El temor de que todo se derrumbe frente a mis ojos Tengo la culpa, pero así soy yo El dolor que yo causé, poco a poco me va a comer No hay excusa de que esto pasé Porque estoy harto, cansado, obsesionado Y ahora he vuelto a caer Pero si pudiera mi fuerza utilizar Verte en que me tentas disculpar Y volver atrás, y volver atrás Quisiera ver nuestro ser brillar Siente por haberlo te nunca más Y volver, y volver atrás Verte en que me despegue Y volver atrás Y volver atrás Verte en que me despegue Verte en que me despegue Verte en que me despegue ¡Vete en que me despegue! Gracias.